Y aquí está la señorita Peiraza Se queda también la señorita Urbos Y la señorita Aris Aris B Se queda también la señorita Y la de más buena de la vecina Buena rega de concentración Solamente tres señoritas lo metieron Muy bien Sí, chicas, papá y chichas Vamos a decir el nombre del tercer lugar Este título recae sobre la señorita Aris B En primer lugar El título recae sobre la señorita Aris B Aris B Aris B Aris B